Nuestros océanos, nuestra comida y reservas de agua, nuestros bosques, están siendo afectados por el cambio climático, impactando a especies, hábitats y comunidades alrededor del mundo. Durante la próxima cumbre de la ONU en París, los líderes del mundo tendrán la oportunidad de reunirse y hacer la diferencia en la lucha contra el cambio climático. Hace cinco años, los gobiernos del mundo se comprometieron a disminuir las emisiones de carbono para evitar que el incremento promedio de la temperatura global pase de 2 grados Celsius. Según la ciencia, esto es fundamental para frenar las peores consecuencias del cambio climático. En vísperas de la cumbre de París, más de 150 países presentaron sus compromisos para reducir emisiones. Aún sumando estos compromisos, se lograría sólo la mitad del objetivo, dejando una brecha de miles de toneladas de emisiones de carbono. En París, los líderes pueden crear un plan designado a cerrar esta brecha, lo que requiere una nueva era de cooperación entre gobiernos, empresas y comunidades, tanto de las naciones en desarrollo como las desarrolladas, para reconocer la brecha de emisiones y tomar las medidas necesarias para cerrarla. Los gobiernos pueden ir más allá de las negociaciones y enfocarse en la solución de problemas, trabajar para reducir las emisiones a nivel nacional y cooperar con otras naciones para tener un mayor impacto. Las empresas pueden reducir sus emisiones basándose en la ciencia, por ejemplo, cambiando a energías renovables, ayudando al planeta y a sus finanzas. Las comunidades pueden tomar medidas para consumir energías más limpias y disminuir el desperdicio de energía. Los ciudadanos pueden influenciar a los líderes de gobiernos y empresas mientras adoptan mejores hábitos energéticos en su vida diaria. Nunca habíamos tenido tanta urgencia o una mejor oportunidad para hacer frente al cambio climático. Y solo podemos avanzar si trabajamos juntos para reducir la brecha de emisiones y garantizar un futuro energético más seguro y más limpio. Visita WWF para aprender más y descubrir cómo puedes ayudar.